Para mí es un desafío importante, pero también es gustoso estar acá. Y hoy, conociéndolos, hablando un poco personalmente con cada uno de ellos, si bien el fin de semana no voy a dirigir en el equipo, ya estoy con ellos, y bueno, unmerotándome en lo que es el equipo, de cara a lo que viene. Cuando los equipos pierden partido, lógicamente, anímicamente, eso repercute y hay que hacer mucho hincapié en eso. Porque creo que hay buenos jugadores y que hay material como para salir de la situación. Hoy nos encontramos con un equipo que está en lo último de la tabla, pero la idea es tratar de sacarlo rápido. En alguna oportunidad estuve por venir a otros equipos también, entonces conozco de ver muchos partidos. Y luego hemos enfrentado en algún momento con Alianza, jugado con Barcelona Sudamericana, conozco el fútbol colombiano, sé que es competitivo, sé que está muy parejo también. Y bueno, dentro de esa paridad que hay entre los equipos, es importante tener una realidad para salir de eso. Gracias.